Hola, muy buenas, mi nombre es David Ríos y represento a España en las World Class Competition del año 2013. Vamos a presentaros un cóctel cuyo nombre es Aroma. Aroma, el ingrediente principal de nuestro cóctel es ronza capa, es un ron añejado, envejecido, a 2.300 metros de altitud. Aroma es un cóctel perfecto para tomarlo en Jigger Cocktail Bar con mis amigos o en muy buena compañía y poder acompañarlo, por ejemplo, con un grandísimo postre como es la crema catalana. Es un postre con una textura, con notas de vainillas, con caramelo que va perfectamente con ronza capa. Vamos a comenzar y vamos a servir 10 mililitros de sirope de Orjad, que es un sirope de almendras. Luego vamos a seguir sirviendo, es un licor de café, en este caso es calúa. Ronza capa es un ron muy especial, utiliza un sistema de soleras, en el cual utilizan diferentes barricas, por eso tiene estas texturas, estas notas de chocolates, de caramelos, de frutos secos, cocos, vainillas. Cuando lo haces el shaker se quedan muchos trocitos de hielo, lo que no queremos es que esos trocitos de hielo se vayan a la boca del cliente. Ahora añadimos nata líquida, vamos a crear dos colores en el cóctel, va a ser un cóctel muy parecido como si sería un café irlandés. Vamos a emulsionar un poquito la nata, solamente 3, 4, 5 segundos, depende de la densidad de la nata, si no se colaría también para adentro. Un grano de café. Ok, a continuación vamos a poner menta y acabamos con un granito de café. Cuando tú vas a tomar el cóctel, el aroma que te viene lo primero es café y menta. Tenemos una entrada dulce, a la vez aromática con la menta, el café y luego notamos, por supuesto, el ronza capa. Está inspirado y está pensado en mis dos hijos, Aroa y Markel. ¡Gracias!